Mantengamos limpio el Camino de María, se denomina la campaña que impulsan varias instituciones, tanto públicas como privadas. El objetivo principal es cuidar el medio ambiente durante el recorrido de la Virgen del Cisne, desde su santuario hasta la ciudad de Loja, los días 17, 18 y 20 de agosto. El día 17 tenemos el primer tramo que va a estar en el sector del Cisne hasta San Pedro. Estos contenedores los receptamos, los desocupamos y nuevamente los volvemos a ubicar el día 18 para la ruta que va desde San Pedro hasta Catamayo. Asimismo, ustedes saben que el día 20 la imagen viene hasta nuestra ciudad de Loja, donde nosotros estos contenedores los vamos a ubicar todos los 15 en diversos puntos estratégicos durante todo este trayecto de la peregrinación que involucra la ruta Catamayo-Loja. Serán un total de 15 contenedores que estarán durante los tres tramos, luego de que terminen los mismos, realizarán el proceso de reciclaje y serán devueltos a espacios públicos de Loja, Zamora e instituciones. Esta campaña se le realiza por primera vez en los tres tramos. Hemos estado en el tramo Catamayo-Loja, hemos estado con nuestros voluntarios y lo hemos desarrollado de manera muy simple y a mí me llena de mucho orgullo que a partir del año 2021 Banco de Loja nos apoyó en esta campaña. Nosotros estamos muy agradecidos, estamos teniendo el impacto que nosotros queríamos generar desde un inicio, entonces sí me gustaría pues extenderles un cordial agradecimiento a ustedes que gracias a eso se le puede reflejar un poco la campaña que nosotros venimos desarrollando ya desde muchos años atrás. Esta campaña tiene el apoyo del municipio, prefectura, Banco de Loja, Ecolíderes de la Castarilla y la diócesis de Loja. Con ello se busca cambiar la manera de celebrar y honrar a la Virgen María, demostrando que juntos podemos marcar la diferencia al adoptar prácticas más sostenibles durante la romería. Nuestro proyecto es básicamente colocar los contenedores para reciclar el plástico que se genera justamente en la romería. Hemos visto cómo progresivamente todos los años van creciendo la cantidad de botellas plásticas que las dejan en estos grandes contenedores, por lo cual cada año estamos incluyendo un número adicional. Somos conscientes de que hay que generar este tipo de espacios y sobre todo generar también la cultura. Es obvio que una persona que viene, que va a caminar, si es que es solamente de Catamayo, en este caso del Cisne, cerca de 60 kilómetros, pues lamentablemente va a ser difícil que puedan almacenar o acarrear su basura y es por eso que es súper importante la colocación de esos contenedores para aliviarles a ellos. De igual forma, se dio a conocer que las instituciones que llevan a cabo esta campaña estarán dotando de líquido vital, por lo que recomiendan a los romeriantes contar con un tomatodo y así evitar generar basura durante estos trayectos. En la peregrinación es muy importante llegar con todos a los romeriantes, porque en realidad es muy preocupante lo que sucede. Luego de que pasa o llega la Virgen, nos quedan toneladas, toneladas de basura en las vías, en donde luego con el inicio de las lluvias, esta basura es agastada por el agua y va hacia los ríos, a las vertientes, generando una contaminación a las microcuentas. Para La Minga TV, informo Edwin Morochó.